De pan en pan, a todos les abre su color, sin excepción, de razas ni de color, de miles trabajadores, grandes poemas se le ha encantado, una sagrada poema se ha levantado. Es un peor para los maravales, un pachito de subida al cielo, de la gente para ver más, de la gente canadeta, de búsqueda mientras son Antonio. La que sueña de fiesta, jamás se deja querer, la mujer tan hermosa, que ahí le tiene su poder. Ella tiene poder, ella tiene poder, Barcelona es poder.